Un giramondo come Que cambia strada pero Debe trovare verdadera La donna anda como el hoy Seguirando el mundo provera Una que piensa cometer Ambros tomados amiescadas Y el resto hoy dejaba ser Dicen Por todo bollos Aprenderos A todo bollos Yo la certero Y la trovero 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 Andarga a un gordo come Que entregue la felicidad Y cuando le gusta la vida Que no da Dicen Y cuando le gusta la vida Vamos, vamos, vamos Vamos Y cuando le gusta la edad Solo el amor en Perona Solo el amor en Perona Venga el amor en Perona Solo el amor en Perona Solo el amor en Perona Gracias.